En Colombia, según Naciones Unidas, hay más de 7 millones de personas en riesgo por la influencia de grupos armados ilegales. Para varios expertos en conflicto, es necesario atender a esa población de inmediato. El conflicto armado es una realidad que parece no acabar en algunas regiones del país. En su reciente informe, Naciones Unidas alertó que 7.7 millones de colombianos necesitan atención humanitaria inmediata. De estos, 7.2 millones están bajo influencia de grupos armados ilegales. Se requieren soluciones estructurales, dicen expertos. Estamos muy pendientes en este momento de tener claridades sobre cómo se está desarrollando esa política de seguridad, cuáles son las estrategias y las prácticas que va a utilizarse desde el Ministerio de Defensa, porque no hay tanta claridad alrededor de eso. Y dos, seguir trabajando de una manera mucho más estructural sobre la política de drogas. Naciones Unidas también informó que 2.2 millones de personas de comunidades indígenas y afrodescendientes requieren ayuda humanitaria urgente, especialmente en regiones como Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Santander, Meta y Nariño, lo que implica un reto grande para el gobierno nacional. Persiste el reto de protección individual y colectiva frente a fenómenos como el asesinato de líderes sociales. No atender las necesidades humanitarias podría recrudecer la violencia y el rearme de estructuras armadas ilegales. Muy probablemente estamos con miras a una intensificación de los conflictos armados en los territorios, si no se tiene presente eso. Para los expertos, el gobierno nacional tiene el reto de garantizar la seguridad y tranquilidad de las comunidades en el marco del proyecto de La Paz Total. ¡Gracias! ¡Gracias!